A darle la bienvenida esta noche a nuestro primer invitado de la noche de hoy Él es un joven compositor, cantautor Está en la onda un poco de esto, pudiéramos decir, de la música ¿Saben cómo cantaba Lee Primera? Silvio Rodríguez O esta trova que trae... Oye, ¿cómo es que se llama este español? Alejandro Sanz, por ejemplo Con esta trova de su guitarra Bueno, él anda recorriendo el país Nació en Falcón Y hace su vida en Falcón Entre Falcón, Caracas, por ahí Pero anda recorriendo el país Llevando su música Su música, su mensaje Y todo su talento Él es... Un aplauso para él, por favor Bienvenido, Juan Muchísimas gracias, Vale Le encantaba conocer tu programa Me da bastante cómodo Muy cómodo Me alegra mucho Porque Norty Rodríguez cuando estuvo ahí no estuvo tan cómoda Terminó sentada aquí Te garantizo que yo no voy a terminar sentada hoy Te agradezco Te lo garantizo Oye, Juan Bienvenido al Estado Trujillo Y de verdad Agradecido porque traigas tu talento a este Estado No, Vale Encantado yo de estar acá en esta tierra De gente que me ha tratado tan bien Y que me ha apoyado muchísimo Y que además Bueno, sé por ahí Porque todavía no he podido tener contacto cercano Con algunas de las personas Que ya han escuchado mi material De que nada Que están a la expectativa Y nos vamos a estar conociendo en estos días Porque vamos a compartir un buen rato juntos Qué bueno, qué bueno Bueno, Juan ha sido un fenómeno en esto del YouTube Oye, las canciones de Juan han rodado por el Internet Pero en cantidades industriales, ¿no? Y ha tenido esta plataforma Le ha servido a Juan De alguna manera De proyectar su carrera Pero aparte de esto, Juan Mira, cómo te nace Cómo nace tu carrera Cómo te metes en esto de la música Como grandes músicos Has empezado desde pequeño en esto Sí, desde niño Mi madre no era cantante profesional Pero se la pasaba cantando todo el día De ese tipo de personas Que están en la ducha cantando Salen de la ducha cantando Se visten cantando Cocinan cantando Se duermen cantando Me dormía cantando De alguna manera Había un mensaje subliminal ¿Sabes? Como que Debes cantar Entonces, nada Me gustó esto Y cuando Cada vez que íbamos al colegio Recuerdo que Ella me motivaba A que de repente Empezara a hacer segundas voces Y cuando quizá era muy niño Y a esa edad Todavía los niños No tenemos el oído Totalmente educado O para nada educado Ella me empujó A hacer esas segundas voces A hacer esas cosas Y como preocuparme un poco más Por cómo sonaba lo que hacía Quizá ella fue ese impulso Que me hizo entrar en la música Luego vinieron Las etapas típicas Corales Los grupos de rock Los grupos de amigos Que tocábamos cualquier cosa Ese grupo de amigos Que se reunía a tomar Refrescos Refrescos Nesticeses Bueno, exacto Exacto Y el frappé Nada Y mientras ellos estaban Tomando su Nesticeses Yo estaba cantando Claro, ellos no se dan cuenta De que estaba haciendo yo Porque el Nestic Cada vez iba más fuerte Y más fuerte Y yo Nada Eso Digamos que lo aproveché Para practicar Todo lo necesario De lo que significaba Presentarse Para empezar Frente a un grupo de gente Y así fue creciendo El grupo de gente Y fue creciendo La cantidad de Nestic Que tomaban Y fueron aplaudiendo Que es más duro Pero estos amigos Son indispensables En esta carrera Porque Fíjate que Al principio Estoy totalmente seguro De que lo que hacía Era un asco Quizás tú Lo que hago hoy También Vamos a ver Ustedes van a ser los jueces Exacto De eso se trata Pero estos amigos Digamos que Se calaron Toda esa etapa Y me decían Bueno, ya me toqué Las canciones Que me sabía Tócalas otra vez Y las tocaba otra vez No en ese tono Se tocaba las otra vez Pero las volví a tocar Vuelve a tocar Vuelve a tocar Vuelve a poner Aquí hay cinco boleres Para la rocola esa No, no, no No, eres peligroso Es peligroso O sea que De alguna manera Bueno, tu mamá Fue una de las que Te influenció en esto Sí, sí Mi mamá también Se la pasaba todo el día Viendo televisión Y dónde terminé yo Adentro de la televisión Es así, es así Las madres a uno Le influyen Y los padres Le influyen mucho Ahora Juan Arrancaste en Falcón ¿Verdad? Sí, sí, sí Que es tu área natal Y de allí De alguna manera Has tenido la oportunidad De presentarte En algunos sitios Bueno, te comento rápidamente En Falcón Cuando comienzo Digamos que yo Sentía la necesidad Como quizás Muchos chamos Decían No, si tengo Una guitarra eléctrica Tengo un grupo de rock Solo basta con tener La guitarra eléctrica Y listo Guitarra eléctrica Y pelo largo Y aunque tiene el grupo de rock Exacto Y ya tenía pelo largo Pero no tenía la guitarra Y se la pedí a mi papá Y me di cuenta Que la guitarra No me iba a servir para nada Pero sí conseguí una banda Sí conseguí una banda En la que nunca toqué la guitarra Esta banda De verdad que Logramos hacer un grupo De muchachos De verdad Todos eran ¿Y qué hacías en la banda Si no tocabas guitarra? Cantaba Cantaba Y escribía los temas Pues esta banda Logró meterse En lo que es el sueño Para muchos músicos En algún momento lo fue Que era el Festival Nuevas Bandas Nuevas Bandas Que es reconocido Que es reconocido a nivel nacional Tuvimos la oportunidad De ir en 2004 En representación de Falcón Primera banda de Falcón Que iba al festival Y además nosotros pasamos Por una eliminatoria Era una nueva fase De este festival Que lo habían Digamos que lo habían dividido Sectorizado Por zona Y entonces Nosotros tuvimos que competir Contra Zulia Lara Y no recuerdo Que otro estado Y nada Nos ganamos la oportunidad De estar Él no dijo Pero también era Trujillo Sí Ahí estaba Trujillo Es muy político Sí Es muy protocolar Para no me quise Con los truillanos Pero era Trujillo Porque yo recuerdo eso Esa sectorización Que hizo Félix A llueva De la banda Y puedo decir Que la banda Que nos parecía En ese momento Que nada Que nos iban a dar El palazo Y que nos iban a quitar La oportunidad Para ir a Caracas Era la banda de Trujillo Que en aquel momento Déjame ver si me acuerdo En algún momento Me voy a acordar Y te voy a decir El nombre de la banda Y te voy a decir Cómo se llaman ahora Y con quién están conectados Y cuánto están cobrando No, no, no Eso no lo sabe nadie Porque las cuentas Las tienen ocultas Mira Juan Y tus influencias De dónde Qué música empezaste a escuchar Sabemos que ya empezaste Por el rock Pero qué tipo de música Te influencia En aquel momento Y te influencia ahora Te puedo decir algo Que suena extraño Olga Tañón No, no, no No, no La tuya No Realmente yo nunca he sido Muy apasionado Por la música Como tal O sea Digamos Los instrumentos Las melodías Siempre me ha interesado Mucho el contenido De cada canción Las letras No importa De qué vienen disfrazadas Me interesa Qué es lo que dicen El mensaje Qué es lo que transmiten Por eso soy fanático Del reggaetón No, mentira Sobre todo No, siempre Siempre me he ido mucho Hacia ese tipo de canción La que me dejan algo La que me dicen algo Las que me ponen a pensar Y de repente No estoy de acuerdo Pero sin duda Del modo que lo plasmaron Esa canción Llegó Así es Llegó el mensaje Y dentro de esos artistas Compositores Bueno, muy fácil Al que mucha gente Podría reconocer De primera mano Porque digamos Que está pegado Y tiene muchos años pegado Es Ricardo Orjona Ok Me parece interesantísimo El modo que tiene para escribir Y que además Es un tipo con una capacidad Que se puede meter En una habitación Y dice Nada, voy a hacer una canción Con esta habitación Toma corriente Bombillo Y hace la canción Hace la canción Mucha gente se podría borrar De eso Porque me parece muy difícil Hacer 10 canciones Sobre la misma habitación Y el tipo lo logra Y de paso que la venda Y además la pega La pega Y la gente la canta Y llena conciertos Y llena conciertos Bueno, Joan Manuel Serrat Silvio Rodríguez Obviamente Alí Primera En mi tierra Tenía que crecer Con eso Por las venas Porque en mi caso Se escuchaba muchísimo Alí Primera Desde que nací Y para quien no sepa Alí Primera Bueno, nació en Falcón También Que por cierto Hace unos días Acaba de cumplir Aniversario También es un pleno Aliversario nacido Este, por ahí también Bueno, te nombré a Silvio Pablo Milanés Ese tipo de compositores Alejandro Sanz También se va por eso Lo que pasa es que Alejandro Sanz Es más complicado aún Alejandro Sanz Tiene una estructura Para escribir Imposible Yo digo la estructura Imposible El tipo parece que agarra Escribe todo lo que le provocó Hace un cuento gigantesco Entonces bueno Vamos a ver como le metemos música A eso Y así lo monta Bueno, dicen que Como buen europeo Él escribe en alemán Luego lo traduce al francés Y al final lo traduce en español Mira, Juan Pero cántanos algo De alguna canción Que te haya influenciado Tal vez de Silvio Tal vez de Vamos a ver De Alí Primera Alguna canción De los que te haya influenciado Que es una canción que te haya marcado ahí Fíjate Hay un tema Que de repente puede ir hasta contigo Ajá Este El tema se llama Loco Pero voy a explicar por qué Voy a explicar por qué Oye, gracias Es que la canción plantea Que quizás los locos No están tan locos Y los locos Son los que no están locos ¿Entendiste? Yo tampoco Te la voy a cantar Dale Fue tan tremenda La secuela De aquel golpazo De la escuela Que te mandó a otro mundo Cambió tu vida un segundo Justo a la hora del recreo Lo que siguió Fueron todos hospitales Especialistas en deficiencias mentales Metiendo cubos en triángulos Buscándole al círculo ángulos Y te diagnosticaron Locura Te abandonó Te abandonó tu padre Y tu madre Y hasta el bendito Apellido aquel Te abandonó la comadre Y el compadre De tus padres Y hasta el tío Ismael El amor apagó el foco ¿A quién le interesa un loco? Excepto al mismo loco aquel Y aquí viene la pregunta Ajá Donde está el manicomio para Dios Allá adentro O aquí afuera Donde se han fraguado las matanzas Allá adentro O aquí afuera Regálame un poquito Un poquito de locura Que me ando fijando mucho En la marca de mi pantalón ¿Se te apagó la luz O la encontraste? ¿Se te aflojó un tornillo O lo apretaste? ¿Cuál es la dimensión De la locura? Si es más cuerdo el que piensa O el que mira la luna Si es más cuerdo el que piensa O el que mira la luna ¡Bravo! ¡Vale! ¡Un aplauso! ¡Muy bien! Es Juan Medici Que está acompañándonos La noche de hoy Con todo su talento Llevando la buena música La musiquita Que ustedes Oye, de bastante reflexión Vamos a hacer un corte Juan Pero al regreso Sigue acompañándonos Con su música Con todo su talento Juan Medici Aquí en El Cable Por Plus Televisión ¡Ya venimos!